hola mis amigos de youtube como vieron el título y la miniatura hoy les traigo el whatsapp plus funcionando al 100% estará en el comentario fijo de este vídeo para que lo obtengan es súper fácil una vez que ya lo tengan y lo instalen sólo se van a ir a él le dan a continuar le dan a aceptar y continuar aquí solamente una vez que le den aceptar y continuar se van a ir a los tres puntitos no pongan su número pueden vincularlo y también sin vincular está funcionando correctamente así que le estaré dejando dos opciones para que así elijan la que quieran pero está funcionando al 100% de en su like y comenten para la próxima